Crisla del Caribe, Crisla del Caribe, Moriré, el Señor nos ha peñado a las obras de parte de España. Y el Señor se aburre, me canto por ser de él. Y mi grande es la pobre y la guía, el amor de España. Me quiero al mío, el indio, la guión, y mi grande es la mujer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!